Pero como habrán podido ver en el último año y pico, el Partido Socialista sí situó permanentemente en la oposición, ha apoyado lo que ha considerado que el ayuntamiento de Cádiz adecuado para la ciudad y ha criticado, ha contrapuesto o ha planteado una alternativa en aquello que no hemos participado. El que el partido de la formación de Podemos, que parece que está más en la genérica palantiega y posiblemente calivar y generar polémica a otros niveles, esté cuestionando gobiernos simplemente y todo apunta a contribuir a que siga generándose una tensión social, nosotros de nuevo no lo podemos hacer. Creemos que no se puede estar utilizando las instituciones, no se puede estar utilizando a los ciudadanos para generar una inestabilidad. El Partido Socialista lo ha planteado claramente. Lo que sea bueno para la ciudad de Cádiz lo apoyaremos. Por lo tanto no vamos a juzgar ni vamos a introducir elementos nuevos para generar mayor dificultad. Todo el contrario. Por eso condenamos que esa formación, que la formación de Podemos, esté generando una instabilidad institucional porque esa instabilidad institucional a los únicos que perjudican son las dos ciudadanos.